Deja de llorar mejor la risa, es cosa a cosa, buena pa'l dolor Nunca pares de soñar, soñar, es buen remer, es buen remer, es buen remer, es buen remer Nunca pares de soñar, soñar, es buen remer, es buen remer, es buen remer para el corazón Deja las penas con llave guardadas en un cajón, y los problemas del alma tirados en un rincón Bota el rencor a la basura, ponle sabor, si no la vida se pone muy dura Deja de llorar mejor la risa, la risa es cosa a cosa, buena pa'l dolor Nunca pares de soñar, soñar, es buen remer, es buen remer, es buen remer, es buen remer para el corazón Deja que el viento se lleve los malos momentos, ponle a la vida pasión y sentimiento Cierre la puerta en la cara, ponle sabor, si no la vida se pone muy dura Deja de llorar mejor la risa, la risa es cosa a cosa, buena pa'l dolor Nunca pares de soñar, soñar, es buen remer, es buen remer, es buen remer para el corazón No, no, no Deja de llorar mejor la risa La risa es cosa, cosa buena pa'l toro